Hola a todos, soy Diego Viteri, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. Hoy les vamos a enseñar maneras para poder ganarle a un peleador agresivo. Lo primero que debemos saber para poder ganar a un oponente agresivo es una fórmula básica. Tenemos que primero crear distancia y después romper la línea de ataque para dejar que él siga y no nos pueda golpear. Lo primero que nos quita un oponente agresivo al momento de estar entrando es nuestra distancia, no nos deja poder golpear nuestros golpes cómodamente como nosotros quisiéramos, nuestros jabs, nuestros cross y poder hacerlo de una forma segura. Otro error que sucede al momento de estar siendo presionado es que dejan de respirar, se empiezan a sentir paniqueados, con miedo y empiezan a cerrar la guardia y empiezan a dejar de respirar. Entonces aquí cuando empiezan a dejar de respirar no piensan, dejan de pensar y es lo peor que puede pasar. O lo peor que podría llegar a pasar es dejar que su ego les domine. Si su ego les llega a dominar lo que va a pasar es que van a cometer todos los errores y no van a poder pensar claramente y ahí es cuando pueden terminar noqueados. Y lo último que ustedes quieren hacer, golpearse con un fajador, golpearse con alguien que está acostumbrado a eso. No vamos a hacer eso, vamos a tratar de crear esa distancia, romper la línea de ataque y la pelea tiene que ser sin emociones, cero emoción, porque al momento que hay emociones van a cometer errores. Tiene que ser razonando, pensando lo que van a hacer, todo tiene que ser calculado. Recuerden que las peleas muchas veces se ganan antes de empezar, como Mayweather, incluso Conor McGregor en MMA. Ustedes han visto cómo ganan las peleas antes de que empiecen, molestándoles, haciendo que la persona saque la emoción para que pueda salir de su juego y de su estrategia. Entonces la idea de boxear con un peleador agresivo es mantenerse en su plan, controlar la distancia. En este caso les voy a enseñar cómo crear distancia y romper la línea de ataque. La primera técnica que vamos a ver es el cambio de guardia con paso lateral. Lo que vamos a hacer es crear distancia y luego salir con un paso lateral para crear un ángulo de 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer es, si él me está presionando y yo empiezo mi guardia diestro, voy a cambiarme de guardia primero a zurdo, con eso creo distancia. Ya tengo una distancia suficiente o el tiempo necesario para yo salir en 90 grados. Y lo siguiente que voy a hacer es sacar mi pierna derecha hacia un lado de forma lateral. De esa forma yo termino en 90 grados listo para seguirle golpeando a él. Entonces al momento que él venga a toda velocidad hacia mí, voy a cambiar de guardia y saco mi pierna en paso lateral. Ahora, ¿cómo debemos hacer si somos zurdos? Vamos a hacer lo mismo, pero lo que vamos a cambiar es que ahora vamos a levantar un poco más del hombro, ya que tenemos que tener cuidado de la mano derecha de él, del cross o el gancho. Entonces empezamos aquí, empezamos como zurdos. Cuando él me empieza a presionar, voy a cambiar de guardia, creo la distancia, saco la izquierda, pero voy a levantar mi hombro. Y eso va a hacer que yo bloquee el cross y también puede hacer que yo bloquee el gancho. Entonces si yo, él se me acerca, cambio de guardia diestro y saco aquí, el gancho también va a ser bloqueado. Entonces no hay ningún problema. Recuerden siempre crear distancia y luego romper la línea de ataque para que el oponente pueda seguir y no les puedan golpear. Que la segunda técnica que vamos a ver para poder romper la línea de ataque y salir es el check hook. El check hook lo que van a hacer es, el momento que él me esté presionando y estemos cerca de las cuerdas, no necesariamente tienen que ser en las cuerdas, pueden hacerlo en cualquier parte, pero es mejor cuando estén cerca de las cuerdas para poder salir. Entonces lo que estamos haciendo aquí es evitar la derecha, sobre todo la derecha. Y lo que van a hacer es botar un poco el cuerpo hacia atrás, sacar su pie izquierdo para un lado y aquí pasa el golpe por arriba. Saca el pie izquierdo para el lateral y de ahí el derecho le sigue. Lo que hacemos, del momento que él presiona, yo vengo por acá, saco mi check hook y me puedo escapar. Recuerden que es importantísimo el botar el hombro, el hombro de atrás, para crear distancia. De lo contrario, si yo solo hago esto, no creo que la distancia es suficiente, puede entrarme la derecha. Yo tengo que evitar esa derecha, tengo que crearme esa distancia para poder salir. Es decir, el pie izquierdo y el hombro derecho tienen que ser sincronizados. El momento que mi pie izquierdo sale, el hombro sale al tiempo. Pie izquierdo y hombro salen al mismo tiempo que hacemos el movimiento. Una pelea clara en la cual podemos ver el check hook es a Mayweather contra Ricky Hatton. Podemos ver cómo Mayweather empieza a provocar a Ricky Hatton a que le siga hacia la esquina. Y miren, fíjense bien en la pierna izquierda, cómo la saca de forma lateral, bota el hombro hacia atrás, levanta su codo con el gancho y sale de ahí, golpeando a Ricky Hatton y mandándole a la lona. De la misma forma, vamos a ver a Terrence Crawford contra Horn, que sale hacia la derecha, utiliza lo mismo. Saca su pie derecho, levanta su codo y su hombro lo manda para atrás y agarra el ángulo, lo deja que siga hacia adelante. Esa es la clave fundamental para pelear contra un oponente agresivo, dejarle que siga, pensando, no quedándose al tom y daca. La tercera técnica que vamos a ver para poder neutralizar a nuestro oponente agresivo es el paso en B. He puesto aquí unas cuerdas para que ustedes puedan ver hacia qué dirección voy a salir. Lo que vamos a hacer es parecido a lo que hacía Willy Pep, que utilizaba muchísimo sus piernas para confundir a su oponente, si iba por aquí o por acá. Nadie sabía por dónde iba a dirigirse. Esto les va a funcionar mucho en la esquina. Pueden confundir a su oponente cuando están boxeando aquí. Voy para un lado, voy para otro lado, no saben hacia dónde van. Entonces, la manera en la que pueden practicarlo es poniendo una cuerda en B y lo que van a hacer es dos pasos. Primero llevan la pierna izquierda para acá y luego la derecha, metiendo su hombro. De esa forma ya tienen la forma de escaparse. Recuerden que cuando hagamos esto, queremos también frenarle. Por lo tanto, no es solo importante las piernas, sino lanzar un golpe. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar la pierna para atrás y sacar un golpe al tiempo. Y meter nuestra cabeza hacia un lado, esconder nuestra cabeza. No nos vamos a quedar aquí nada más. Vamos a llevar la pierna para atrás y meter un golpe para acá. De esta forma, él se va a ir para allá y yo ya puedo salir y moverme para acá y escaparme del oponente agresivo. Este paso en B es de la misma forma cuando son zurdos. Aquí estoy de diestro, igual vamos a estar cambiando guardias. Voy para atrás, me hago zurdo, de zurdo me hago diestro. No importa cómo utilicen, pero lo importante es que los pies siempre utilicen esta B como método de salida. No lateral, porque van a quedarse expuestos, van a dar la espalda y hacia atrás. Tiene que ser completamente en B, salir en 45 grados. Si empiezo de zurdo aquí, lo que voy a hacer es sacar mi pie para atrás y llevar a la izquierda. Y al mismo tiempo sacar el golpe. Recuerden esconder la cabeza y mantener aquí abajo. Ahora vamos a ver cómo utilizar este paso en B en una pelea. Normalmente cuando un oponente agresivo nos está atacando, va hacia la cabeza, quiere arrancarte la cabeza. O sea, no me preocuparía tanto la parte de la barriga porque nadie te va presionando hacia abajo. Entonces va presionando arriba, un poco abajo puede ser, pero más que nada la cabeza. Entonces van golpeándote la cabeza. Entonces lo que voy a hacer yo es sacar mi paso en B, pero voy a agacharme. Sobre todo porque aquí pasa el gancho, el gancho por arriba de mi cabeza. De lo contrario, si yo hago el paso en B y me quedo aquí arriba, puede que pase un recto. El recto lo paso por completo, pero el gancho, el gancho sí me lo como. Entonces lo que sí quiero que hagan desde el momento que hacen el paso en B, lo hagan hacia abajo. Él viene a presionarme, él viene a presionarme y yo saco aquí mi paso. Saco el paso en B en agachado. Eso es lo más importante. Y otra cosa en la que hago yo personalmente es no utilizo dos pasos porque se demora mucho. La idea es tratar de utilizar los menos pasos posibles para conseguir algo. Entonces lo que hago yo es, el momento que él viene utilizo un shuffle de una. Saco aquí, un shuffle de una aquí y lo que ustedes pueden hacer es, si quieren, ya tienen aquí el espacio para salir y dejarle a él que siga. Pero lo que hago yo es aprovechar ese shuffle para después golpear. Algo parecido a lo que hace George Kelly. El momento que él entra, yo golpeo abajo y saco mi derecha. Y él ya sigue. Entonces vamos a repetir, él me presiona. Viene entrando, saco aquí y golpeo con derecha. Puedo salir con el paso en B sin ningún problema. Recuerden siempre respirar para poder pensar. No dejar que su ego les domine contra un peleador agresivo. Suscríbanse, dejen sus comentarios en la parte de abajo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!